Bienvenido de nuevo al canal Periodismo del Corazón de España, últimas noticias ahora tienes la oportunidad de convertirte en auténtica arroba influencer siguiendo el challenge que Socialite te propone. Queremos que tú también te sientas como una auténtica periodista que se levanta a las 5 de la mañana aprendiendo a posar como hace Marta Riesco cada mañana en los baños de Mediaset. La novia de Antonio David Flores enseña cada mañana el modelito con el que acude al trabajo posando frente al espejo de su baño favorito. Gracias a la almohadilla Marta Riesco Challenge aprenderás a posar como ella pese a estar en un servicio comunitario, algo que no parece importarle a nuestra compañera. Socialite ha conseguido encontrar el baño favorito de Marta dentro de las instalaciones de Mediaset y ha descubierto el lugar en el que la periodista del programa de Ana Rosa se fotografía cada mañana antes de comenzar su trabajo en el programa de la mañana. Los trabajadores de Mediaset se quejan de que Marta ocupa el baño. Sin embargo, no es oro todo lo que reluce y tras estas impresionantes poses se esconde un reguero de quejas y protestas. Al parecer, el baño que Marta ha elegido para dar rienda suelta cada mañana a sus poses es el que se encuentra al lado de la redacción del programa de Ana Rosa, un servicio que también utilizan el resto de trabajadores y compañeros de Marta. Socialite ha recogido varios testimonios que aseguran que la situación se ha convertido en algo insostenible, no podemos hacer nuestras necesidades porque Marta ocupa el baño muchísimo tiempo, atranca la puerta con una papelera y se mete dentro a maquillarse, a hacer bailecitos y a hacerse fotos. María Patiño ha hecho una petición, por favor, es peligroso jugar con el tránsito de la gente, pido que el programa de Ana Rosa le ponga a esta chica un camerino con baño privado. ¿Cuáles son sus pensamientos sobre esta noticia de última hora? Por favor, dale me gusta y comenta tu opinión para que podamos discutir. No olvides presionar la campanita para seguir y actualizar muchas noticias interesantes. Adiós y nos vemos en los próximos vídeos.